¡Gracias! Bueno, muchas gracias. Sí, muy bien. Trabajando mucho, por suerte. Muy contenta de recibir a Charlas de Café otra vez. Y bueno, para ayudar en algún tip o en algo que les pueda brindar a todos los emprendedores que están siendo muchos. Cada vez más. Muchísimos y un montón de rubros. Así que bueno, en todo se puede aplicar el diseño para mejorar y para potenciar todo lo que es lo que la gente hace. Claro, y la comunicación y cómo se vende ese producto que la gente genera o que compra y revende o cómo darle su identidad a cada emprendimiento. ¿Cuántos años hace que es Charse de Flor? Y yo me recibí en el 2007. 14 años más o menos. Me imagino que esta profesión que es muy dinámica, porque depende un montón de cómo va variando, bueno, también un poco el contexto social y los canales de comunicación, ha ido cambiando un montón a lo largo de estos años. ¿Cuáles son para vos los cambios más fuertes que has notado? Sí, muchísimos. En estos 14 años ha ido variando y yo he tratado de adaptarme siempre a lo que la gente pide o lo que está necesitando, porque en realidad lo que hacemos es eso, es resolver una necesidad comunicacional. Y bueno, primero, el año pasado fue como una gran explosión de todo lo que fue el diseño, porque hubo que mostrar lo que uno hacía de una manera distinta. Entonces, ahí entramos los diseñadores, los comunicadores, un montón de rubros de la comunicación visual, verbal. Así que bueno, el año pasado fue como un gran boom y bueno, lo estamos sintiendo todavía. Sobre todo a nivel local, me parece, ¿no? Porque esto que nosotros ahora estamos interiorizando más ya a nivel nacional e incluso mundial, ya estaba súper instalado. Pero digo, hay como una cultura a nivel local de que, bueno, la compras en local, tengo una red para subir una fotito de vez en cuando, pero esto de estar encerrados y de que todo sea a través de las redes, ha hecho que le pongamos realmente foco a cómo estamos comunicando nuestros productos y servicios. Totalmente, sí, productos y servicios, porque también hasta profesionales de muchos rubros están solicitando el servicio de los diseñadores para ofrecer sus productos justamente o sus servicios. Así que, sí, fue como una gran demanda desde el año pasado que estamos sintiendo y estamos trabajando mucho. Y bueno, y sí, a nivel local, también, como que yo veo que muchos negocios que por ahí tenían mucha presencia física, tuvieron que ir a lo virtual para, bueno, para pasar la cuarentena y todo lo que significó los cierres y lo que significan ahora, hoy en día también. Bien. ¿Cuál es el aporte del diseñador gráfico o de tu servicio en particular? Porque digo, para quienes nunca trabajaron con un diseñador y que piensan que por ahí es el logo, el merchandising, yo sé que ahí por detrás es un trabajo previo de mucha investigación también, ¿no? Para poder lograr eso que es el producto final. Claro, totalmente. Y bueno, digamos, lo que nosotros hacemos sobre los productos es cómo los mostramos al resto de la gente. No es lo mismo, yo siempre digo que vos hagas un producto y lo termines de elaborar o lo recibas en tu casa y le saques una foto sobre la mesa, sino más con el teléfono, con una luz horrible, que hacer una buena foto con luz de estudio, con elementos que hacen al contexto de dónde se va a usar. Entonces ahí como muchas, lo mismo pasa con el logo, no es solamente crear un logo, sino crear un branding, lo que se dice branding, que es cómo, qué voy a representar yo con mi marca, qué valores voy a transmitir, todo eso hace un diseñador. También podemos ayudar en el proceso de elección de nombre, del emprendimiento, eso bueno, si a priori vienen a vernos, ¿no? Porque por ahí ya vienen con algo pensado. Pero bueno, los ayudamos como a potenciar todo lo que la persona se imaginó. Bueno, me imagino que has visto crecer muchos emprendimientos a lo largo de estos años y eso debe ser una satisfacción enorme a nivel personal, ¿no? Ver cómo el fruto de tu aporte hace que un emprendimiento que tal vez venía siendo chiquito, empiece a calonar. Sobre todo esto es mucho lo que permiten las redes, ¿no? Y se ha manifestado este año el hecho de cómo muchos emprendimientos locales empezaron a cobrar relevancia nacional por esto de enviar y de poder vender a otros lugares. Claro, como que no hay límites ahora. Como todo se globalizó hoy con las redes sociales, con las tiendas virtuales, todos tienen la posibilidad de vender a cualquier parte del mundo. Incluso yo me encuentro trabajando también con la agencia para clientes de Uruguay. Hemos tenido... Sí, sí, sí. O sea, no tenés límites con el tema de la virtualidad. Uno se maneja con los grupos de WhatsApp. Entonces he visto muchos emprendimientos realmente crecer muchísimo y la felicidad que da el hacer algo con tus manos y enviarlo a otra ciudad. Sí, la verdad que es muy lindo. Sí, sí, sí. También esto de las redes y de las aplicaciones y de que se nos facilitan un montón de cuestiones a través del teléfono hace que muchas personas, bueno, se animen por ahí a hacer su propio camino y también muchos que se dedican con conocimientos que obtienen a través de Internet y esto pasa mucho con los más jóvenes, ¿no? Y aplicaciones y demás, a hacer su propio diseño. ¿Qué pasa con eso, no? Cuando el diseño por ahí pierde un poco la parte profesional y se hace más a menos de eso. Y lo que sucede es que solamente se enfocan en lo visual, en lo que es nada más lo estético, pero no hay un concepto por detrás. ¿Por qué? Porque uno cuando usa una aplicación para generar, por ejemplo, un logo, ¿qué pasa? Agarro una florcita, agarro una tipografía, agarro cosas visuales, pero no trabajo sobre un concepto de marca, sino que solo me centro en lo visual. Y también el resultado de la resolución de esos logotipos no son de la mayor calidad. Vos si querés el día de mañana, tu emprendimiento crece y querés hacer un cartel, es imposible con un logo hecho con una aplicación. De hecho, a mí vienen un montón de gente y dicen, ah, tengo este logo. Y no, pero no podemos hacer nada con este logo porque no resiste absolutamente ningún trabajo de imprenta ni de nada. O sea, solo se quedan en el uso de una red social. Debes tener también mucha resistencia de parte de clientes con lo que implica este proceso, de adentrarse en toda una revisión de qué significa el emprendimiento, de qué se quiere transmitir, porque muchas personas empiezan a emprender por una cuestión de supervivencia, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Bueno, perdieron sus trabajos, se ponen a vender algo, no tienen el tiempo o tal vez la visión de ponerse a pensar cuál es el propósito, ¿cómo trabajas eso? Y no, en ese caso yo siempre les hago pensar a ver qué va a tener tuyo eso que vos vendés. Porque seguramente, por ejemplo, hay muchas chicas que vendan ropa y por ahí compran hasta en los mismos lugares. Pero bueno, vos le vas a dar tu propia identidad. ¿Cómo lo vas a mostrar? ¿De qué manera lo vas a nombrar? Si vas a crear una comunidad, si vas a trabajar para determinadas chicas, que tengan en claro a quién se están dirigiendo. Por más que uno lo haga por necesidad, como decís vos, porque yo creo que todo en realidad... Detrás de tu emprendimiento. Exacto. Siempre está la venta por detrás. No es que uno tampoco... Muy pocos casos que emprenden por un sueño, por un hobby, por algo que aman hacer, que por ahí son, no sé, o abogados o contadores y quieren la venta... Y despuntar el vicio. Claro, pero en realidad todos los emprendimientos buscan una venta. Pero bueno, hay que identificarse de alguna manera y diferenciarse del resto, porque en realidad hay un montón de gente que vende ropa, pero hay que ver cómo te vas a diferenciar vos. Y eso se vuelve un desafío cada vez más interesante, sobre todo porque más allá de la diferenciación a nivel local o con los competidores más cercanos, a la hora de estar en las redes, cada vez es más difícil captar la atención de la gente. Se dice que ya es 5 segundos, o sea, el tiempo que tienen para captar en un mundo tan vertiginoso y tan agobiante a veces, eso se vuelve difícil. Sí, por eso mismo están todos estos cambios de algoritmo y todo esto que vemos en las redes, porque la gente ya no está prestando atención a casi nada. A nada, fuera de las redes tampoco, o sea, nuestra atención está en declive total. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El diseñador actúa sobre eso también, llamando un poco de atención en el flyer que hagas o en la foto que uses, cómo tenemos como estrategias y elementos y recursos para aplicar a ese diseño y para que el ojo vaya directo ahí, te llame la atención. ¿Cuáles son los puntos claves para diferenciarse? Más allá de acudir a un buen diseñador gráfico, a la hora de comunicar, en términos generales, porque obvio que después hay particularidades de cada rubro y de cada emprendimiento, pero en términos generales, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes en este momento? Mira, yo hace poco tuve una asesoría con gente de Facebook y me estuvieron asesorando por una hora, tuve la suerte, porque no es muy común, y me decían que lo que en realidad lo que más se fija, el algoritmo, que son numeritos, ¿no? Pero bueno, se los cuento como un cuentito, como para que lo entiendan, es que la imagen sea simple, colores lo más claros posibles. Y va a haber mucho. Exactamente, lo simple, o sea, poca tipografía, poco texto, imagen fuerte, eso es lo que más genera un impacto. Hay también como una vuelta al minimalismo, que se ve volcada en la decoración, en un montón de cuestiones, que debe tener que ver con un poco esto del ahoguamiento visual que tenemos. El cantante visual, tal cual, tal cual, es de mucha cosa. Sí, sí, debe tener que ver con eso seguramente, sí. Así que nos tenemos que ir a lo minimalista, y así, y todo doblemente difícil y comunicar con tan pocos, ¿no? Sí, y bueno, ahí está el secreto, cómo mostrar. Sí, sí. Bueno, no siempre lo simple es lo que va a estar correcto, pero hay muchas teorías que trabajan con fondos complejos y figuras complejas también, pero hay que saber hacerlo. No digo que no se pueda ni que no esté correcto, hay muchas marcas que lo hacen. Pero, bueno, eso es como lo más básico para que cualquier emprendedor lo pueda lograr. Perfecto. Entonces, bueno, más allá del crecimiento y de la diferenciación, que ya me parecen razones más que suficientes, ¿cuál es, crees, que vos, el motivo más importante para acudir a un diseñador gráfico? Y este es tu momento. No, bueno, nada, si quieren tener una linda imagen, la vidriera virtual, que digo yo siempre en mis posteos, la vidriera virtual siempre se logra con un profesional. Esto pasa en el diseño y en todos los rubros. Cada uno elige a quién contratar, pero me parece que el valor, o sea, el resultado se nota cuando está a la mano de un diseñador. Se me hace que también contratar a un diseñador tiene que ver con una elección bastante personal, ¿no? Que debe tener que ver con elegir a la persona con la que te puedas entender. Totalmente. Sí, 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 hay muchos y muy buenos, y tengo muy buena relación con un montón y estamos en contacto siempre. Así que entre desarrollos hay muy buenos diseñadores. Sí, uno se tiene que sentir, tiene que haber un feedback. Sí, un diseñador químico. Exacto, así que como todo. Me ha encantado y bueno, por supuesto, aquellas personas que tengan ganas de contactarte o de asesorarse con vos, te pueden encontrar a través de tus redes. Exactamente, de mis redes sociales, Flor Cirone Marketing. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos así, entonces, otra nota más de charlas de café para aportar a nuestra comunidad emprendedora. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y todavía tenemos más programa. Pero hablando de emprendedores, yo quiero saludar a una que comenzó hace muy poquito a cumplir un sueño, que es Nati de Tu Lugar Rosa, que están ahí en el local y que nos están viendo a esta hora. Así que un saludo enorme para todo el staff de Tu Lugar Rosa y contarles a ustedes que ahora en julio arrancan nuevos cursos que les vamos a estar dejando en pantalla. Y les quiero decir que si mencionan a charlas de café, tienen descuento en cualquiera de estos cursos. Así que, como lo dijimos en una nota con ella hace muy poquito, pero por si no la vieran, a todos los varones que quieran comenzar a formarse en Tu Lugar Rosa, tienen la formación totalmente gratis porque Natalia está totalmente empecinada con que haya varones en el rubro. Así que les ofrece la formación totalmente gratuita. Así que después no digan que no se los avisamos.